Espero que grabe. Bueno, entonces vamos a comenzar con Big Data y vamos a tener tres grupos exponiendo, así que comiencen nomás el primero de los grupos. Buenas noches a todos. Así como les comentó el profesor, nosotros somos el grupo 35 y junto al grupo 42 y el grupo 20 nos organizamos para poder explicarles acerca de lo que sería Big Data. Vamos a dar inicio nosotros con lo que sería la infraestructura de Big Data. Antes que nada, presentarnos un poco. Mi nombre es Estefania Maya y junto con Bruno Castelina y Lucas Carrizo vamos a dar la presentación. Bueno, para contextualizarnos un poco, hay que saber que las empresas actualmente utilizan a base de datos, no solo para registrar las acciones básicas, procesar pedidos, llevar a cabo lo que sería el pago de los enviados, también llevar el registro de los clientes, sino que la utilizan en principal para obtener información con el objetivo de poder operar sus negocios con eficiencia. Y también esto le permite, le da ayuda a los gerentes y a los empleados para poder tomar mejores decisiones de negocio. Ahora, actualmente Big Data tiene un gran desafío, que es que la mayoría de los datos recolectados por organizaciones antes solían ser datos transacciones que podían almacenarse en sistemas de administración de bases de datos relacionales. Pero actualmente se capturan datos provenientes de, no sé, el práctico web, mensaje de correo electrónico y contenidos de medios sociales, así también como datos generados por máquinas de los sensores o de sistemas de e-commerce. Esto puede ser estructurado o no estructurados, lo que posiblemente hace que no sean aptos para las bases de datos relacionales. Ahí está. Actualmente se utiliza el término Big Data para describir el conjunto de estos datos con volúmenes tan grandes que están más allá de la capacidad de un DBMS común para capturar, almacenar y analizar los datos. También cabe aclarar que cuando hablamos de Big Data no se refiere a una cantidad específica, sino que los datos se encuentran en un rango de lo que serían petabytes y exabytes, y todos son provenientes de distintos orígenes. Ahí también hay que decir que Big Data, a diferencia de los datos tradicionales, o también conocidos como small data, se producen en cantidades mucho mayores y con mucha más rapidez. A las empresas, actualmente, les interesan mucho lo que tienen Big Data, porque permiten mucho revelar patrones y anomalías interesantes, las cuales proveen nuevas perspectivas, como el comportamiento de los clientes, patrones de clima, actividad de mercado financiero y otros fenómenos. Sin embargo, para obtener un valor de negocio de estos datos, las organizaciones necesitan nuevas tecnologías y herramientas capaces de administrar y analizar datos no tradicionales, junto con sus datos empresariales y de datos tradicionales. Ahora vamos a ver un poco de las herramientas y tecnologías que se usan realmente para procesar estos datos. Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Lucas Carrizo y voy a estar comentando la infraestructura de la inteligencia de negocios. Bueno, en las empresas de gran tamaño, es necesario utilizar el Big Data para poder reunir los datos provenientes de diferentes sistemas. Tanto internos como externos. De esta manera se puede trabajar con información confiable sobre operaciones, tendencias y cambios en toda la empresa. Estas capacidades incluyen almacenes de datos y mercados de datos, Hadoop, computación en memoria y plataformas analíticas. Vamos a hablar de lo que son los almacenes de datos y los mercados de datos. Un almacén de datos es una base de datos que guarda información, que puede ser histórica y actual y que va a ser útil para quienes toman decisiones. Los datos pueden provenir de fuentes internas, como es un sistema de ventas, de compras, de recursos humanos, o de fuentes externas, como es el caso de la competencia. Estos datos se van a transformar y reestructurar, y se van a corregir todos aquellos datos que sean imprecisos e incompletos. Y a partir de ellos se generan informes gerenciales y se realiza un análisis. Un sistema de almacén de datos también provee un rango de herramientas de consulta ad hoc y estandarizadas. Las herramientas analíticas y facilidades de informes gráficos. Como vendría a ser el caso de Tableau o Power BI. A menudo, las empresas crean almacenes de datos a nivel empresarial, donde un almacén de datos central da servicio a toda la organización, o crean almacenes de datos más pequeños y descentralizados, conocidos como mercados de datos o data map. Un mercado de datos es un subconjunto de un almacén de datos en el cual se coloca una porción sintetizada de los datos de la organización en una base de datos separada para usuarios específicos. Por ejemplo, una farmacia podría desarrollar un mercado de datos sobre los datos de la venta de la misma, para conocer los productos y laboratorios que tienen mayor cantidad de ventas. Hadoop es un marco de trabajo de software de código abierto que sirve para manejar datos que pueden ser no estructurados, complejos, semiestructurados y estructurados. Lo que permite el procesamiento en paralelo y en forma distribuida de enormes cantidades de datos a través de casi cualquier dispositivo. Y se usa como un área de concentración de datos antes que sean cargados en un almacén de datos. Descompone un problema de Big Data en varios subproblemas, los distribuye entre miles de nodos de procesamiento y luego combina el resultado en un conjunto de datos de menor tamaño que va a ser más fácil de analizar. Hadoop consta de varios servicios claves. Por un lado podemos hablar de los archivos distribuidos Hadoop, que es para el almacenamiento de datos, y por otro de MapReduce, que es para el procesamiento de datos en paralelo de alto rendimiento. Hadoop se va a ejecutar en un clúster de servidores económicos y pueden agregarse o eliminarse procesadores según sea necesario. Bien, para hacer una introducción a la computación en memoria, hay que recordar que los sistemas de DMS tradicionales continúan utilizando principalmente los sistemas de almacenamiento de datos basados en discos, lo cual genera como siempre un procesamiento mucho más lento y cuello de botella por todos los procesos de recuperación y lectura de datos. Haciendo base en esto, surgió hace un tiempo lo que es la computación en memoria, que es básicamente unos nuevos DBMS que en lugar de almacenar la información en sistema de disco, lo hacen directamente en la memoria RAM, de forma que es muchísimo más rápida y es posible aprovechar los beneficios de la computación multinúcleo de los procesadores. Este tipo de sistemas de base de datos lo que permiten es generar resultados de computación de negocio, es decir, cálculo de negocio complejo, en cuestión de segundos y evitar los cálculos en cuestión de horas como es normalmente con los sistemas de DMS tradicionales. Se suelen también hacer uso de sistemas híbridos, de forma que una parte de la información se mantiene en memoria y cuando ésta se quiera hacer persistente, ya se pasa a un DBMS tradicional en el cual la información se almacena en el disco. Un ejemplo de este tipo de sistemas últimamente muy usado puede llegar a ser Redis. A partir de esto, surgen lo que se denominan plataformas analíticas, que es un nuevo software utilizado para combinar un conjunto de DBMS diferentes y aprovechar las oportunidades y los beneficios de cada uno, entre ellos los sistemas relacionales, los sistemas no relacionales o no SQL, y los sistemas en memoria, de manera que se puedan combinar grandes cantidades de datos de diferentes medios, sin importar su naturaleza, y aprovechar los beneficios de cada uno para obtener información crucial para el negocio de forma mucho más rápida. Estas plataformas se han llegado a empaquetar, de forma que últimamente se ofrecen como SaaS o como software as a service en sistemas cloud como Azure, AWS o Amazon. Bueno, muchas gracias por su atención, y a continuación va a pasar el próximo grupo a comenzar la primera parte de análisis de Big Data. Hola, profe, ¿me podría pasar el permiso para compartir a mí? Sí, pase, nomás ya está, debería estar habilitado. O sea, que ya podrían comenzar. Ah, perfecto. Listo. Ahí se está viendo. Puede ser que... Está empezando. Ahí está saliendo la pantalla con todas las ventanitas abajo. Sí, todavía no estábamos presentando, pero ahora mismo lo presento. Sí, lo que no sé es si cuando presentes te va a salir. Ah. Ahí está, sí, ahora salió. Perfecto. Perfecto. Comience nomás. Bueno. Bueno, buenas noches. Somos el grupo 42, que como lo anticipó nuestra compañera, es uno de los que se va a encargar de presentar el análisis Big Data como parte de esta clase. Nuestro grupo está conformado por Guillermo Marcel, Grisel García y yo, Paso César. Bien. Lo que vamos a presentar en esto es la primer parte del análisis Big Data, en que vamos a cubrir ciertos tópicos asociados a las plataformas analíticas que nos estuvieron comentando los chicos del grupo anterior en la presentación anterior. Bueno, vamos a empezar con definir estas plataformas analíticas y qué es lo que hacen. Justamente, estas herramientas aprovechan todo el almacenamiento de Hadoop y de las distintas plataformas o la infraestructura de los Datamart o las bases de datos no relacionales para consumir estos datos y generar o encontrar relaciones o patrones ocultos los cuales, de otra forma, no se hubieran podido encontrar dado que es información que no necesariamente está a la vista de un simple número, sino que se debe realizar un análisis que incluye probabilidades, que incluye análisis de inteligencia artificial, entre otras herramientas. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora de qué utilidad le provee a los negocios el Big Data. El análisis de Big Data, pese a que nosotros solo nombramos tres, tiene muchísimas, pero las tres principales que nosotros consideramos es la reducción en el coste o en el costo de los productos de la empresa. Es decir, al identificar esta información o encontrar estos patrones, nosotros podemos encontrar algo o algún elemento en nuestro proceso de negocio que está generando problemas o está haciendo que no tengamos una ventaja o una potencial ventaja competitiva. Esto implica, por ejemplo, la búsqueda o la identificación de distintas acciones que hace el cliente o algún consumidor de nuestros productos que no le está siendo de utilidad y que provoca una reducción en las ventas, por ejemplo. Otra de las ventajas que nosotros tenemos es la velocidad de procesamiento. Como el grupo anterior estuvo introduciendo, nosotros con una infraestructura basada en el cómputo, en memoria, o en la carga de bases de datos no relacionales, se puede lograr una velocidad de procesamiento inigualable, lo cual permite contar con información muy útil para la gerencia en cuestión de segundos. Y la otra ventaja que provee a las empresas es la capacidad de identificar potenciales productos o servicios que puede ofrecer una empresa. ¿Cómo lo es? Al analizar cuáles son los gustos y consumos del cliente, cuáles pueden proveer no solo de la propia empresa, sino que también de análisis de fuentes externas, como las redes sociales o los datos de algunos dispositivos, como la geolocalización. De esta forma, nosotros podremos encontrar lugares recurridos en el cual se pueda plantear una nueva sucursal o un nuevo producto que pueda cubrir una necesidad insatisfecita y identificada al analizar estos grandes volúmenes de datos. Bien, vamos a pasar ahora a un pequeño ejemplo, un pequeño gran ejemplo dado, en realidad, porque nosotros con el análisis Big Data podemos inclusive cambiar los resultados de una elección, dado que, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos en el 2012, Barack Obama, quien se postulaba como candidato para ser nuevo presidente de los Estados Unidos, realizó, bueno, su compañía de marketing realizó un análisis utilizando la plataforma HP Vertica, que es un conjunto de herramientas y dispositivos que realizaron cómputo distribuido, análisis con Machine Learning y minería de datos, para realizar un análisis del sentimiento, para encontrar el perfil de los votantes, es decir, poder identificar quiénes son aquellos usuarios que, aquellos votantes que no estaban todavía decisos con su elección. Por lo tanto, plantearon campañas de marketing específicas para ellos y en las horas en las que ellos estaban activos. Por ejemplo, durante los comerciales que se daban en The Walking Dead, que era una serie bastante popular en aquella época, ponían publicidades asociadas al Partido Demócrata para lograr convencer a estos votantes, o estos potenciales votantes, a votar al Partido Demócrata en las elecciones del 2012. Bueno, ahora vamos a pasar, entonces, a votar. Vamos a pasar a presentar cómo se realiza el análisis Big Data. Y votaciones en noviembre recién. Bueno, esto para poner un poco en contexto en lo que es Inteligencia y Negocio, que una vez que tenemos la infraestructura, se tienen un conjunto de herramientas que permiten resolver problemáticas muy específicas. Se utilizan un conjunto de software y herramientas de software para analizar los datos y producir informes, responder preguntas planteadas por gerencia, rastrear el progreso de la empresa utilizando indicadores claves para el desempeño. Todo esto para proveer a la alta gerencia de indicadores y respuestas a preguntas complejas que pueden determinar, y justamente es el objetivo, una ventaja competitiva respecto a otras empresas. Cabe destacar que después del proceso de este, vienen los métodos y usuarios gerenciales que los usuarios de este tipo de herramientas y tecnologías pueden ser la alta gerencia o la gerencia media con preguntas específicas y problemáticas específicas, como también investigadores, como pueden ser estadísticos, que tienen más un objetivo de investigación y encontrar patrones. Para este proceso, las herramientas que utilizamos son modelos de análisis, que son clasificadores, machine learning, modelos de análisis de probabilidades, implementados en herramientas como NIME y STATA. Tenemos OLAP, que es un analizador multidimensional de información online, que eso lo voy a presentar mi compañera más adelante. Informes y herramientas de visualización. Es el uso de herramientas de visualización para presentar información a la alta gerencia. Generalmente se usa una vez ya se tienen los clústeres de ADOP y toda la infraestructura en Big Data. Y lo que es minería de datos, que es análisis, son procesos de análisis utilizando herramientas como modelo de análisis, OLAP, herramientas de visualización, para encontrar patrones, tendencias, y descubrir relaciones entre conceptos, sobre todo cuando tenemos grandes cantidades de datos. ¿Dale siguiente? La parte de informes y reportes, tecnologías de informes y reportes, implica el uso de plataformas de inteligencia y de negocio para usuarios finales, para poder proveer a los usuarios finales con bastante flexibilidad, para dar uso a los enormes volúmenes de datos procesados por ADOP, pero que a veces pueden quedar obsoletas o cortas de incapacidad. Algunas de las herramientas que se usan son Tableau, Power BI, a lo que las presentaron los compañeros previamente, o Q-Link Sense. permiten el análisis y la visualización de información, sobre todo de manera ágil, para la toma de decisiones a corto plazo. Estas herramientas suelen utilizar como fuente los Data Warehouse, o varios Data Marts, es decir, modelos relacionales de base de datos. El problema es que no proveen las capacidades de análisis profundo que se requieren para los numerosos cálculos que se necesitan, sobre todo para la cantidad grande de información que tenemos. Para esto surgen herramientas más potentes como OLAP. Buenas noches, mi nombre es Grisel García, yo les voy a comentar sobre una de las herramientas que se utiliza para análisis Big Data, OLAP. ¿Qué es OLAP? OLAP es el acrónimo en inglés de Procesamiento Analítico en Línea, Online Analytical Processing. Esta herramienta se basa en el análisis de grandes cantidades de datos y para eso utilizan estructuras multidimensionales, a lo que se llaman cubos, como vemos en la imagen. Estos cubos son vectores, como ya dijimos, multidimensionales, en los cuales se coloca la información y se ordenan de manera jerárquica para hacer un análisis rápido de datos. Esta solución es muy utilizada en el campo de la llamada inteligencia de negocios o business intelligence. ¿Cómo son estos cubos? Los cubos OLAP se pueden considerar como una ampliación de las dos dimensiones de una hoja de cálculo. El procesamiento de estos datos se realizan a través de métricas, que son los cálculos de valores asociados al negocio, los cuales son filtrados en cero o muchas dimensiones diferentes que permiten personalizar cada reporte generado. Entonces, en cada una de las dimensiones del cubo, se hace la incorporación de datos de un campo o área específica de la empresa y luego se compara con el resto de la información de las otras dimensiones. La idea es que los datos se crucen, se relacionen con otros datos y eso permite que la información pueda ser ampliada. Esta base de datos provee información para realizar diferentes informes de negocios, de ventas, puede ser de productos, de mercados, e informes para la dirección, minería de datos, por ejemplo. A continuación, en la próxima filmina, vamos a comentar un poco más cómo se puede aplicar. Hola. Con estos cubos multidimensionales, se pueden realizar diferentes informes de negocios. Como ya dijimos, informes para la dirección de productos, etc. Supongamos que una empresa quiere tener un resumen rápido y simple de las ventas que tiene en uno de sus productos en las distintas sucursales. Argentina, Brasil, Chile. La herramienta es un desglose de la cifra de las ventas en un tiempo específico. Por ejemplo, mayo, abril y junio. Entonces, los analistas hacen un examen de cómo las ventas de ese producto pudieron haber sido afectados por el lanzamiento de productos similares. Cuando hacen esas proyecciones, pueden obtener diferentes tendencias de las ventas de ese producto. Y eso los va a llevar a hacer revisiones, por ejemplo, de las estrategias de negocio, cómo poder posicionar nuevamente ese producto. En conclusión, esta herramienta OLAB puede ayudar a mejorar operaciones de producción, solucionar también de manera inteligente problemas de negocios a través de analizar grandes cantidades de datos. A continuación, nuestros compañeros del grupo siguiente seguirán comentando más herramientas del análisis Big Data. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí creo que ya deberían estar habilitados para poder continuar con... Perfecto, profe. Bueno, entonces, a continuación, comparto pantalla. Perfecto. ¿Se estaría viendo? Sí, ahí se está viendo. Perfecto. Bueno, mi nombre es Franco, somos del grupo 20, con José Amiune y con Priscila Palacio, le vamos a presentar minería de datos. Bueno, actualmente se está viviendo una tendencia a la utilización de data mining, ya que antes no se utilizaba mucho debido a que no había mucha potencia de procesamiento y las bases de datos eran tan grandes como las actuales. Pero ahora hay bases de datos totalmente gigantes y el nivel de procesamiento ha crecido bestialmente, por lo tanto es una buena opción. Además de que, por ejemplo, los tipos de datos ya no son más... Sí, sí, bien, siguen existiendo tipos de datos estructurados, ahora existen datos como fotos, videos, audios, los cuales no son buenos de procesar con otras técnicas, pero con estas sí. A través del data mining podemos encontrar también patrones ocultos dentro de los datos. Por ejemplo, con base de datos de distintas cosas, por ejemplo, una casa y, por ejemplo, las bases de datos de una inmobiliaria y las bases de datos de un vendedor de productos electrodomésticos, se puede encontrar patrones ocultos, por ejemplo, de que una persona compra una casa y las personas que compran casas dentro del semana siguiente, el 50% compra una heladera nueva. Es un patrón oculto que no está visto a simple vista, pero que el data mining lo puede encontrar. Vamos al siguiente, que termina. Bueno, las herramientas que utiliza el data mining son redes neuronales que se entrenan con Machine Learning. Esto porque al tener grandes cantidades de datos y el objetivo es encontrar patrones que no se reconocen a simple vista, hacerlo de forma manual, estructura, sería casi imposible. Por tanto, se utilizan redes neuronales en las cuales nosotros indicamos cuál va a ser el objetivo de la minería de datos y la entrenamos con un set de datos a través de Machine Learning y luego la ponemos a utilización para obtener los datos que quedáramos. Los tipos de información que se obtienen con el data mining son, por ejemplo, la asociación, que es la vinculación de una ocurrencia con un evento. ¿A qué voy con esto? Esto vincula, por ejemplo, cuando una persona compra nachos, el 50% de las veces compra cerveza. Esta información es muy importante. No está vista a simple vista, se tiene que hacer todo un proceso de data mining para encontrar esta información y esto es muy importante porque podemos hacer una promoción de papas y nos aseguramos de que el 50% va a comprar cerveza y aumentamos las ganancias. Otro tipo de información son la secuencia. La secuencia vincula eventos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, lo que le había dicho antes de que las personas que compran una casa dentro de la semana siguiente, el 50% va a comprar una heladera. Esta información es una secuencia que nos puede brindar el data mining. La clasificación encuentra patrones de los objetos dentro de un grupo y a través de estos patrones infieren reglas con las cuales podemos designar nuevos objetos a estos grupos. Por ejemplo, cuando una compañía de teléfonos no quiere perder a sus clientes, se crea como un grupo de personas que son propensas a irse de la compañía y con el data mining los podemos identificar. Teniéndolos identificados, podemos tomar acciones con respecto a esto para evitar la pérdida de clientes. En el siguiente filmino vamos a vernos. Otro tipo de información son los agrupamientos que es similar al anterior, solo que acá no existen los grupos, empezamos desde cero con datos únicamente y lo que hace el data mining es identificar potenciales grupos y inferir reglas. Esto sirve también, como en el caso anterior, para identificar, por ejemplo, personas que son propensas a dar inversiones o personas según la zona geográfica, de ese tipo de información estamos hablando. Luego, por último, están los pronósticos, que esto se basa en información con respecto al histórico. Nosotros, teniendo información del pasado y con el análisis, podemos pronosticar el futuro. Por ejemplo, cómo es la forma de compra de las personas. Actualmente se está viviendo una tendencia, una ola, a comprar productos verdes, productos que no contaminan el ambiente. Entonces nosotros, a través del pronóstico, podemos identificar cuál va a ser la cuota de mercado de productos verdes para el año que viene y, por ende, diseñar una campaña de marketing para atacar a ese público y conseguir el mercado. Y, por ejemplo, no excedernos con hacer un marketing muy grande cuando el pronóstico nos dice que no va a haber tanto margen. ¿En el siguiente filmina? Bueno, el proceso de la minería de datos lo voy a mencionar rápidamente porque mi compañera Priscila luego lo va a mencionar más a detalle. Pero, en grandes rasgos, primero se identifican cuáles son los objetivos que vamos a querer obtener con el data mining, el tipo de información y qué es lo que queremos analizar. A través de esto se identifican los datos que vamos a utilizar. Luego se hace una limpieza de los datos. Los datos que son basura y que no presentan ninguna información relevante se eliminan para que el procesamiento sea más rápido. Luego se hace el data mining, el análisis de datos con las redes neuronales. Y esto nos produce una salida, los cuales pueden ser gráficos o informes, que los tiene que interpretar una persona capaz del negocio. Para poder saber si los datos le sirven y cómo actuar frente a estos nuevos datos. Y bueno, les voy a dar unos ejemplos de uso de minería de datos. Los préstamos bancarios, por ejemplo. Los bancos utilizan minería de datos para identificar cuáles son las personas que son propensas a ser deudoras. Al tener personas deudoras, se les niegan los préstamos o se les dan préstamos, pero a una tasa de interés mayor o se les dan préstamos más pequeños. El marketing dirigido es muy, muy importante. Es como lo que había mencionado mi compañero de las elecciones anteriores, que se identifican cuáles son las personas propensas a y se les hace marketing a estas personas. Por ejemplo, Facebook hace mucho marketing dirigido, identifica cuáles son los gustos de sus usuarios y según los gustos, las empresas que lo contratan para hacer publicidad a Facebook, Facebook identifica a estas personas y les hacen la publicidad a ellas. Por lo tanto, es un marketing dirigido. Y bueno, fidelización de clientes. Para dar otro ejemplo de fidelización de clientes, hay un caso muy lindo, muy importante en el libro, que menciona que la segunda empresa más grande del mundo de apuestas utiliza data mining para poder fidelizar a sus clientes. A través del data mining identifican cuáles son los gustos de los usuarios, qué compran, cómo lo compran, si es en efectivo, con tarjeta de crédito, en qué apuestan, cuántas veces apuestan, cómo es el patrón, apuestan en un juego y luego apuestan en otro juego diferente, apuestan siempre en el mismo juego. Obteniéndose información con respecto a los clientes más importantes de ellos, pueden realizar ciertas acciones para que estos se fidelicen, apuesten mucho más en sus compañías, les compren más y no se vayan a apostar a otras casas. Bien, a continuación lo que vamos a explicar es el aseguramiento de la calidad de los datos. Sabiendo, digamos, lo utilizado que es la minería de datos en las empresas, hay que asegurar que la información que se utiliza sea precisa y confiable, obviamente, para poder utilizarla y llevarla a cabo en el uso diario de la actividad que desarrollen. Por eso, a continuación, antes que nada, hay que tener en cuenta que cualquier sistema de vida acta tiene cinco características fundamentales, que son denominadas las 5B. Volumen, refiere obviamente a la gran cantidad de datos que ya los tres grupos hemos mencionado, es mucho más grande a lo que era años atrás o en la antigüedad, que se juntaban los datos de manera manual, así de pocos eran, se podían juntar de forma manual, ahora no, es masivo, y obviamente, por eso, variedad es otra de las características, porque provienen de muchas fuentes, sobre todo de redes sociales y de la web, ahí hay miles de datos, pero también podemos tener datos de equipos industriales, los GPS, sensores, entonces, la información es mucha. La velocidad es otra característica y hace referencia a que, así como se generan en gran volumen y rápido los datos, también quedan obsoletos a poco tiempo, y eso ocasiona que pierdan el valor. La veracidad de los datos hace referencia a que, algunos datos pueden llegar incompletos o pueden proveer de fuentes que no son confiables, y el valor hace referencia a la utilidad que nosotros vamos a tener en cuenta, de esos datos para nuestra actividad. Por eso, es que, con todas estas características, digamos, pueden presentarse errores a la hora de tener datos, y puede ocasionar que sean imprecisos o que no sean confiables, que sean inoportunos, y eso ocasiona a que lleve a tomar decisiones que son incorrectas en la empresa, e incluso puede llevar a tener pérdidas financieras. Por eso, es que se recomienda, a ver, acá nosotros ponemos dos actividades fundamentales, pero engloba, digamos, parte del proceso de la minería de datos. Antes que nada, la inspección, primero comienza con la identificación de los datos, vamos a buscar, digamos, los datos, y vamos a verificar cuáles son incorrectos o no, cuáles están incompletos, aquellos que están duplicados, o son redundantes, vamos a tomar todos esos datos, y vamos a pasar a la limpieza. La limpieza de datos, lo que hacemos en Fundamental es ver cuáles, con todos estos datos erróneos, y tomar una acción a cabo, ya sea corregir los datos, en el caso que sean redundantes, eliminarlos, o en todo caso, cambiar el formato de los mismos, porque por ahí hay inconsistencia de los datos, dependiendo del área que utilice de la empresa esos datos, puede haber inconsistencia y generar problemas. Luego se pasa a hacer el análisis, generalmente suele haber auditorías, o inspecciones, de los archivos de calidad, que forman parte del análisis de los datos, y se va a pasar, obviamente con todo esto, a tomar decisiones, que es la última etapa del proceso. Se recomienda en particular, nosotros lo ponemos ahí como reglas ya estándares, que a la hora de trabajar con la base de datos, cada empresa determine algunas reglas para el manejo de sus datos, porque suele suceder mucho de que, por ejemplo, en distintas áreas, se le pone al mismo objeto distintos nombres, como número de producto, o ID de artículo, entonces al generar algún tipo de informe o reporte, y necesitar cruzar los datos de ambas áreas, o de áreas distintas, eso genera un conflicto, así que más que nada por eso, pusimos eso aclarando ahí, que consideramos importante. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a lograr tener beneficios para la empresa, que pueden generar ganancias, ya que, a ver, vamos a tener información más precisa, sobre cómo nosotros satisfacer las necesidades de los clientes, o interactuar con ellos, y obviamente esto va a generar mejores recursos de trabajo, también para los empleados. Ahora, a continuación, vamos a explicar dos tipos de minería de datos, text mining, en este caso, digamos, es la minería de datos aplicada a datos de texto, que los datos de texto, son el 80%, representan el 80% en general, de la información útil, que utilizan la mayoría de las empresas. Pueden venir de correos electrónicos, discusiones en líneas, encuestas, las fuentes son amplias, son muy amplias. El text mining es, en general, la principal fuente de big data, de datos. Por eso, en el siguiente filimine, las empresas en general, lo utilizan para identificar, a ver cómo encarar cuestiones del servicio, o hacer alguna reparación, o en todo caso, ver los sentimientos que generan los clientes con respecto a su empresa. El text mining nos ayuda a identificar información, descubrir patrones y relaciones, y extraer los elementos claves de conjuntos extensos. Ahora bien, lo que sigue, es la minería web. La web, es una fuente extensa de datos, todos que son datos no estructurados, en su mayoría, así que, también es una de las mayores fuentes, del big data. En general, la minería web, lo que hacemos es, relevar patrones, de cómo se comportan los usuarios, o cuál es la interacción que tienen, en el uso, o en el consumo, y de esa forma, a continuación, vamos a poder nosotros, determinar cuál es el comportamiento, para poder ver tendencias, o dar una perspectiva, de cómo pueden llegar, a responder, o a comportarse los usuarios, en la web. Por este motivo, las empresas, recurren a la minería web, para justamente, comprender, el comportamiento, y de ahí ver, y tomar decisiones, porque a lo mejor, de esta forma, podemos ver, si nuestro sitio web, está generando el interés, que necesitamos, o las campañas de marketing, que hacemos, están dando el foco, que necesitamos, en los productos, que queremos promocionar, o lo que queremos vender. Por último, vamos a, nombrar, algunas herramientas, de minería de datos, en general, estas son las más utilizadas, para minería web, tenemos, el lenguaje de programación R, que es un entorno, de software, generalmente, para gráficos, y estadísticas, se utiliza, Octoparse, que lo que tiene Octoparse, es que, se pueden crear reglas, que son, de mucha precisión, entonces, después el software, único, directamente, él solo sabe, digamos, a qué sitios web, ir a buscar información, qué tipo de datos, rastrear, y entonces, eso agiliza muchísimo, y, bueno, Oracle Data Mining, que, maximiza, la escabilidad, y el uso eficiente, de los recursos. Y ahora, continúa mi compañero, con el último tema. Perfecto, bueno, buenas noches, si todavía los tenemos ahí, y no los hemos perdido, les queríamos dedicar, cinco últimos minutitos, de manera de cierre, o conclusión, de todos los temas vistos, ¿no? Un poco para cerrar, este tema de Big Data, y, a través de todo lo que han explicado, mis compañeros, tanto de mi grupo, como de los grupos anteriores, muy bien hecho, queríamos explicar un poco, qué es en sí, el web scrapping. Para dar una definición, en pocas palabras, el web scrapping es software, o sea, son bots, bots programados, que examinan, tanto bases de datos, como páginas web, y, ¿qué hacen? Extraen información de ellas. Si tuviéramos que, darle cuatro, como si fueran, clasificaciones, la primera sería, que reconocen estructuras HTML, o sea, necesitamos un sitio web, que esté construido en HTML. Segundo, extraen información, ¿verdad? Y la transforman, para luego almacenarla, y producir lo que vendría a ser el análisis. Almacenan estos datos, ya sea en archivos, o en bases de datos. Y, por último, extraen datos de APIs. A ver, esto es importante, porque, muchos casos, cuando uno analiza una página web, nos podemos encontrar, de que las páginas web, el dueño, no está muy interesado, en que nosotros hagamos, web scrapping, de su información. Después de todo, la información, no deja de ser algo privado, es la materia prima, de muchos, de muchas empresas. Y, también vendría a ser nuestra materia prima, si lo que buscamos es, hacer minaría de datos. Por ende, nos podemos encontrar, con ciertas cuestiones, como la seguridad, en donde, ese sitio web, no permita, que nosotros, realicemos, muchas peticiones, de manera de que, el web scrapping, se ve, un poco, coartado. La cuestión, es que, por otro lado, existen otros sitios web, que, de verdad, les interesa, o les es beneficioso, que ciertos organismos, realicen web scrapping, de sus datos, pero, para no, sobrecargarnos, sus servidores, sus API, generan APIs, particulares, que, les ofrecen, a las personas, a los organismos, de web scrapping, para que utilicen, esos datos, sin necesidad, de recurrir, a la web principal, y de ahí, puedan extraer, lo que sea, que necesiten. Existen, tres herramientas, o por lo menos, las tres, más conocidas, para realizar web scrapping. La primera, que conocemos, es, web scrapper. Web scrapper, en sí, es una herramienta, muy sencilla, para aquellos, que no tienen, un conocimiento profundo, en la programación, sino que es, habilitada, para realmente, cualquier usuario. Segundo, tenemos Selenium, para aquellos, que están familiarizados, con, por ejemplo, el test automatizado, o interactuar, de alguna manera, con un driver, con las páginas web, pueden llegar a conocer Selenium, esto puede funcionar, muy bien, es una librería, que en conjunto, con el lenguaje, como Python o Java, dan como resultado, el poder hacerse pasar, por un usuario, y en poco tiempo, realizar muchas peticiones, a sitios web, por último, tenemos a, Chirio, o Chirio, como, como quieran pronunciarlo, que es una librería, de Node.js, que es la que, justamente, vamos a ver, un pequeño ejemplo, ahora, para poder, un poco, llevar a, a tierra, a todo esto, que hemos venido, explicando, acá, acá tiene la web oficial, por si quieren, entrar, ingresar, chusmear un poco, lo que es, la documentación, entonces, pasamos, a un pequeño ejemplo, bueno, partiendo de la base, no, acá hay un pequeño código, muy, muy ínfimo código, de, JavaScript, como vemos, la librería, Chirio, está importada, también tenemos librerías, como Request, y File System, lo que hace, básicamente, este pequeño código, es, ingresar, a una página web, en este caso, es Google, a una búsqueda, en particular, que esta búsqueda, como pueden ver a continuación, es sobre, perritos caniches, si uno le interesara, por alguna razón, en particular, entrenar, por ejemplo, una inteligencia artificial, para que reconozca, perritos caniches, cuando los ve, obviamente, querríamos tener, una base de datos, con muchas fotos, de perritos caniches, ahora, hay dos formas, de realizar eso, hacerlo manualmente, y tardar años, en poder tener una base de datos, verdaderamente voluminosa, que nos permita, hacer un entrenamiento correcto, o podemos utilizar, el web scrapping, y ahorrarnos muchísimo tiempo, entonces, como pueden ver acá, la página nos devuelve, muchas imágenes de perritos, y si volvemos al código, podemos ver en una imagen, que, ahí, están efectivamente, esas imágenes, cargadas, obviamente, se los muestro previamente, porque, a ver, la ley de Murphy, dice que esto puede fallar, así que, se los muestro, primero, por si falla, pero, vamos a hacerlo nuevamente, vamos a crear, una carpeta, llamada imágenes, esta es la que va a contener, las imágenes, que se van a scrapear, como ven, las imágenes, van a tomar un número, de cero, hacia las que llega a encontrar, según lo que traiga, en imágenes, y vamos a proceder, a ejecutarlo, como vemos, ahí se han ejecutado, todas las URL, de las imágenes, y se han cargado, en la carpeta, y están listas, para usarse, para cargarse, en una base de datos, a ver, uno podría utilizar imágenes, como puede utilizar títulos, como puede utilizar, headers, footers, lo que realmente necesiten, de la página web, imaginen esto, escalarlo mucho más lejos, y decir, quiero analizar tweets, por ejemplo, en Twitter, para conocer, por ejemplo, una opinión, como previamente, habían comentado, mis compañeros, tanto en Twitter, o en cualquier red social, en general, siempre que esta provea, de una API, para que nos solucione, este paso, vamos a poder hacerlo, bien, y esto, como pueden ver, como modo de cierre, de conclusión, puede ser un puntapié, muy bueno, si quieren ingresar, al mundo del Big Data, ya que el análisis, como previamente se explicó, es muy importante, pero la obtención de datos, también es muy importante, y tener una buena base de datos, nos va a asegurar, que nuestro análisis, sea el correcto, así que, bueno, muchas gracias, esto ha sido todo, y, a continuación, queremos hacer, una pequeña actividad, de cierre, con un CAHOOT, contemplando, todo lo anteriormente, visto por, los grupos de, Big Data, así que, voy a volver a compartir, les pediría, si pueden, ingresar, los que presentamos, podemos participar, sí, sí, pueden participar todos, también tendrían que participar, así, por lo menos, voy a regenerarlo, porque parece ser que, se venció, o algo así, bien, bien, listo, entonces, este es el PIN, si quieren ir ingresando, al CAHOOT, y, con esto finalizaríamos, ahí van ingresando, perfecto, asistentes, hay 90, pero bueno, con un poco menos, tenemos fe, tenemos fe, que por lo menos, el 70, 80% ingresen, preparen los cafés, preparen los mates, porque va a ser largo, nada, mentira, cortito, son un par de preguntas, de cada, de cada exposición, y estamos, pusimos las preguntas, a desarrollar, ¿no? De mínimo, 30, 40 palabras, obvio, obvio, sí, sí, las que vos pasas, sí, 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 el crucigrama, ese, como de 40 palabras, también creo que está, nada, mentira, bueno, esperamos un ratito, si no, sube más el número, arrancamos, oh gente, volvió Pampa, será, quedará primero de nuevo, victorioso Pampa, siempre ahí, en el top, sí, no, no lo van a tener que dejar de entrar, porque si no, siempre gana, sí, sí, tal cual, bien, bueno, parece que, quedó clavado ahí, damos 10 segunditos más, y arrancamos, esto contiene preguntas abiertas, no abiertas, y semiestructuradas, chicos, así que, ¿se puede avanzar y atrasar, o es lineal? no, 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 lineal, lineal, si pasó, hasta las manos, ¿nos van a mostrar el resultado? no, bien, arrancamos, Big Data, no se refiere a una cantidad específica, sino a los datos en el rango de, ¿no? muy bueno, bueno, estuvo ahí, bastante, bastante, la cuestión, vamos al siguiente, Wonder Woman, también participa, muy bien, una herramienta para el análisis de grandes cantidades de datos y visualización es, bien, esta quedó clara, ahí a August tomando la delantera, Sophie, Wonder Woman, Ampa, creo en vos, puede haber una remontada, veremos, un mercado de datos es un subconjunto de una herramienta, almacen de datos, en el cual se colocó una porción sintetizada de los datos, para una población específica de usuarios, ¿verdadero o falso? eso no decía, justifique también, esa, bien, vamos a la siguiente, las plataformas analíticas de Big Data, para el procesamiento de datos, combinan las siguientes tecnologías, perfecto, perfecto, se mantiene el podio verdadero o falso una de las principales ventajas del análisis Big Data es la capacidad de brindar al usuario respuestas a preguntas que ni siquiera sabían que tenían proporcionando un punto de referencia opa cambió la cuestión ahí ¿para qué clase de usuarios está destinado el análisis Big Data? ¿cuál es el principal inconveniente del análisis con herramientas tradicionales? reportes, consultas en base de datos tablero de comando etcétera si se tienen una gran cantidad de datos buenísimo quedó clara tiene el podio un QOLAP tiene dos características claves llamadas no sé quién es GA pero le está pegando una manera ¿cuál de los siguientes no es una herramienta para realizar web scrapping? ahí la gente de Java está despierta ¿qué representan la 5B de la calidad de datos en Big Data esa va al parcial? esa va al parcial el 50% y el 50% le sartó por lo menos la correcta fue la que más sacó así que va por el parcial va por el parcial chico anote se parecen a las elecciones que todos ganan y nunca llega nadie en la mitad donde se originan la mayoría de los problemas de calidad de los datos bien, bien ya vamos terminando y la última dice ¿cuál de los siguientes no es un tipo de información que se obtiene de la minería de datos? bueno hasta acá llegamos vamos a ver el podio hay Lucas que no se lo ve ahí en el podio pero apareció y EA que la venía rompiendo felicitaciones felicitaciones y bueno muchas gracias por haber prestado atención por haber escuchado y por estar ahí así que hasta acá llegamos buenas noches excelente muy buena tarea chicos no sé no sé si alguno tiene alguna pregunta que quieran hacerle en este momento voy a dejar de pausar voy a tener la grabación gracias a ti